El Sistema Estatal de Protección Civil se declaró en alerta ante la llegada del Frente Frío que traerá temperaturas de hasta 3 grados bajo cero en la mayor parte del estado. La entrada a nuestro estado del Frente Frío número 21 dejará temperaturas muy bajas, de hecho esperamos que en el transcurso del día de hoy desciendan las temperaturas en las diferentes regiones y en algunos casos puede llegar a 2 o 3 grados bajo cero, que es el caso del sureste, de la región centro, la región desierto, región carbonífera y norte, pueden tener 2 o hasta 3 grados bajo cero en la temperatura mínima del día de mañana a sábado. En la región Laguna se esperan temperaturas de 2 grados por arriba de cero, pero asociados a otros fenómenos meteorológicos que afectarán todo el estado. También acompañado con algunas rachas de viento, se prevé que en las zonas altas de las serranías de Arteaga, de Musquis, de General Cepeda, pudieran presentarse caída de nieve o agua nieve y temperaturas también que puedan ser más bajas todavía. Recomendó a la gente tener cuidado con los calentadores y no usar braceros o anafres en el interior porque son la causa de muerte de muchas personas. Que durante la noche los apaguen y cierran muy bien sus válvulas, ya que durante la noche representan un riesgo grande los calentadores de gas. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.